La rendición de cuentas del presidente Danilo Medina está manchada por el sabotaje de las elecciones municipales. Así lo expresan consultados por Noticentro, quienes manifiestan pocas expectativas de la alocución del presidente. ¿Qué va a decir? Nada, lo mismo de siempre. ¿Y qué es lo que él siempre dice? ¿Qué? ¿Qué es lo que él siempre dice? Oh, qué está haciendo, pero uno no ve lo que él está haciendo. Los dominicanos necesitamos que Danilo dé un discurso sincero, dé un discurso real, que Danilo Medina le diga al pueblo que las próximas elecciones municipales van a ser sin fraude, que le diga un no al fraude, porque Danilo se ha desacreditado y se ha quemado como un presidente de la República Mala por esos fraudes, que Danilo le garantice la democracia a este país. Danilo Medina llegó al poder el 16 de agosto del 2012 y fue reelecto en el 2016. El gobernante de 68 años hará un recuento de sus ejecutorias de los últimos 12 meses de gestión, pero algunos opinan que básicamente no dirá nada. Las movilizaciones sociales obligaron al presidente Medina a hablar a la nación el pasado 17 de febrero y en su breve discurso llamó a los actores políticos a actuar con responsabilidad y con la debida prudencia ante el actual panorama. Sectores políticos y sociales reclaman al presidente Danilo Medina referirse a la crisis que vive el país tras la suspensión de las elecciones municipales a solo cuatro horas de su inicio. Para Noticentro, Patricia Pérez.